La infancia es esa bella etapa en la que se generan los traumas que no se secharán de por vida. Porque alguien se burla de alguna característica física diferente que tiene. Porque por esa característica física tienes que usar un parche. Porque tus papás como andan en una onda de liberación sexual, se meten al rollo swinger y eso solamente hace que su matrimonio se termine y tú terminas viviendo con tu abuela que no te quiere. O sea, cuál sea la cuestión, el chiste es que al final del día es como se ha dicho, o te adaptas o te mueres. Y pues bueno, decides adaptarte. Pero al final, poco a poco te vas volviendo un nudo de emociones que al final en la vida adulta no sabes cómo empezar a desenredar. O más o menos así es la infancia que nos cuenta Guadalupe Nettel en el cuerpo en que nací. Un libro autobiográfico en el cual, a pesar de no haber vivido las mismas circunstancias, sí nos podemos identificar con los sentimientos de abandono, de soledad y de desconocimiento personal. Este libro lo conocí gracias al proyecto Sayus de Soy Sputnik y si lo quieres conseguir, puedes ir al link en mi perfil. Gracias por ver el video.